Y nuevamente, Jefe Musical Jefe Tepe Guerrero es un pueblo muy bonito Es mi pueblo querido, tierra donde nací Jefe Tepe Guerrero es un pueblo muy bonito Es mi pueblo querido, tierra donde nací A la gente de Jefe es muy bueno pa' bailar La fiesta del 10 de mayo que se celebra allá A la gente de Jefe es muy bueno pa' bailar La fiesta del 10 de mayo que se celebra allá La fiesta de Guadalupe que se celebra allá La fiesta del 10 de mayo que se celebra allá La fiesta de San Miguel que se celebra allá La fiesta de San Martín que se celebra allá Jefe Tepe Guerrero es un pueblo muy bonito Jefe Tepe Guerrero es un pueblo muy bonito Es mi pueblo muy bonito Jefe Tepe Guerrero es un pueblo muy bonito Jefe Tepe Guerrero es un pueblo muy bonito Es mi pueblo querido, tierra donde nací A la gente de Jefe es muy bueno pa' bailar La fiesta del 10 de mayo que se celebra allá A la gente de Jefe